Aunque quieras escucharme de tu vida Y me niegues el regalo de tu amor Aunque logres tu alquiler causarme heridas Yo seré el mayor y el peor de tu amor Aunque vendrán a bajarse las estrellas Y me dies el regalo de tu amor Nuestra historia pues será de las más bellas Y aquí no terminará, se lo aseguró Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Esta historia pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Mare, tenemos canciones rancheritas Pa' las chaparras corajudas Que son los mandos de la sierra ¡Vámonos! Y cariño santo ¡Cuánto me duele! Que tus caricias no tenga yo Pero te juro Y aquí en mi pecho Y aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón Y aquí en mi pecho Y aquí en mi pecho Te muere mi alma, yo sin tu beso ¿Qué voy a hacer? Y ya no más pues Para olvidarte Hasta en mi copa Te vuelvo a ver